La verdad, vuelvo a empezar, lo bueno es inmortal, tu amor es único Salir a esta alfombra roja, sigan todo, sigan todo lo que pasa con TNT Latino a través de las redes, de todos lados, van a tener toda la información, nos vemos Miren con quien me encontré en esta gala, con la guapa Lali, ¿cómo estás Lali? Bien, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarte Lindo encontrarte, seguro Hola a todos tus amigos Julito, se hace presente en la alfombra roja Lali Espósito, jurado oficial de nuestro festival de viña Protagonista exitosísima de la teleserie Esperanza Mía también Y los chicos, los jóvenes, mueren por ella Mueren por ella Fran, aquí de verdad En la galería por lo menos, me están pidiendo que por favor pase a saludarlos Le digo que va a ser un poco complicado, pero está increíble de cómo se vive acá la gala Aquí viene Kiel, con Pangal, Kiel, ¿cómo estás? Pangal Coya, su vestido, sus zapatos, el maquillaje lo hizo Tere y Rastira Razal Y el pelo de la peluquería, la guapa Simona Bienvenida Lali, estamos muy contentos de tenerte aquí Y queremos saber, por supuesto, cómo complementas el look de tu vestido con tus accesorios Soy fanática de los accesorios, soy fanática de las uñas, como podrán ver Así que fue parte del outfit, una parte muy importante del outfit Es una artista argentina que hace estas cosas, que se llama Geraldine Gabriela Capucci, es gente de Argentina Jimena Catalano, que es una artista también de uñas Y es súper importante, yo creo que siempre las uñas, los accesorios en las manos Cuando habla tanto con las manos, siempre cuentan y hacen al outfit en general Importante de mí, la mujer, hagamos bajar las escaleras con esos accesorios preciosos ¿Los elegiste tú? ¿Tú dijiste que quiero que sean altos? ¿Yo? Sí, dije que quiero que sean altos Y tengo una artista increíble que se llama Marina Belancio Con la que armamos todo y obviamente las accesorios son súper importante Hermosa te ves, disfruta Lali, muchas gracias Fran Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes contar un poco de tu look? Sí, este vestido es de una diseñadora israelí que se llama Julie Vino Me lo traje estando de tour por allá, lo vi, me fascinó Y me lo traje y esperé mucho para usarlo Y esta era una gran ocasión ¿Cómo te sentiste la alfombre roja? Muy bien, me sentí una modelo Porque hay que caminar por ahí y todo el mundo te mira Es increíble lo que sucede La energía de la gente fue muy positiva Porque había fans, gente con carteles y todo Y un montón de gente obviamente que no me conoce Y han sido muy cariñosos, muy amables conmigo ¿La subasta? ¿Vas a cooperar? ¿Vas a solidarizar? No, me pidieron algo de show Y vamos a, por supuesto, obvio, daría toda mi ropa de show Vamos a elegir algo bien bonito para que genere interés y que lo quieran tener ¿Qué? ¿Por qué? ¿Todo o menos así arriba? ¿Qué?